Tabasco Con el caballón Yo nunca voy a olvidar A mi tierra tabasqueña Y aunque el ego es sobella Yo la quiero mucho más Cuando me pongo muy triste Mando a ser un saumerio Al estilo la chopera Y se pone concha de coco Olochi y mucho bacal Le pone grande cocoa Café y mucho maíz Y hasta su chilito más Y comienzo a recordar Como mitad vasco no hay otro más 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 Es bonita la capital De mi tierra tabasqueña Yo me voy a Balancán A la tierra de mi madre Porque quiero navegar Por el río Chumacita Hasta el puerto de frontera Tierra donde yo nací Una mañana de abril Sí, sí Es mi misma tierra que yo la quiero que nunca La puedo olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi misma tierra que yo la quiero que nunca La puedo olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca La puedo olvidar Por muy lejos que me encuentre ¡Muévelo! ¡Sí, sí! Es mi fina tierra que yo la quiero que nunca la puedo olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi fina tierra que yo la quiero que nunca la puedo olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi fina tierra que yo la quiero que nunca la puedo olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi fina tierra que yo la quiero que nunca la puedo olvidar Por muy lejos que me encuentre ¡Muévelo! Con sabor al camaleón ¡Muévelo! ¡La marimba chiapaneca! ¡Laniratota! ¡La cadera! La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Eso allá para las chicas en coro La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Iluminación Si, si, en esta tierra que yo la quiero que nunca la voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre